En virtud del paro nacional docente a llevarse a cabo los días 6 y 7 y del tercer paro internacional de mujeres para el día 8 de marzo, todos del corriente año, por medio del cual los departamentos académicos, de acuerdo a la realidad de cada unidad académica, garantizarán, mediante la articulación de los mecanismos y medios pertinentes, según la normativa vigente, el normal funcionamiento de las mesas de exámenes previstas en el calendario académico correspondiente al tercer llamado del turno febrero-marzo, del 6 al 12 de marzo del 2019. Se va a firmar un acuerdo en donde se garantiza que en el periodo establecido desde el 6 de marzo al 12 de marzo se lleven adelante las tomas de los exámenes de las distintas carreras, garantizando el derecho a los docentes de llevar adelante a aquellos docentes de poder llevar adelante los paros, pero también garantizando, como así lo establece aquí, es que garantizar que se tomen las mesas de examen y se garantice el tercer llamado, el tercer turno en los llamados para que puedan llevarse adelante en estos días.